Hola a todos, yo soy Frida Arellano y quiero darles la bienvenida a la segunda temporada de Esto es Oaxaca, el programa donde nos acompañarán a recorrer los principales atractivos turísticos, gastronómicos y culturales de nuestro estado. Por supuesto, siempre cuidando todas las medidas de seguridad derivadas de la contingencia por COVID-19, para que puedan disfrutar de Oaxaca en su máximo esplendor. En este momento nos encontramos en la comunidad de Santa Catarina, Minas, donde vamos a vivir muchas experiencias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Cruz y estamos muy contentos de ya estar en esta segunda temporada. Les aseguro que va a estar llena de diversión y aventura, Frida. Así es, por favor, comentanos nuestras redes sociales para que todos puedan seguirnos. Claro que sí, recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter como Corte B y en Instagram como Corte B y en Bajo Wax. Y por supuesto, también los invitamos a que compartan todas sus aventuras y emociones con nosotros utilizando el hashtag Esto es Oaxaca. Y claro, queremos agradecer a Neblina Indumentaria por el vestuario del día de hoy. Un vestuario verdaderamente cómodo y hermoso. Muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si comenzamos ahora? ¡Vamos! ¡Vámonos! Muy bien, y ahora nos encontramos en el sendero interpretativo de Proyecto LAM con Graciela Ángeles, que será la encargada de acompañarnos a recorrer este espléndido espacio. ¿Cómo se encuentran, Graciela? Muy bien, gracias. Un gusto tenerlos aquí, Frida. Gracias. Bienvenidos a Proyecto LAM. Y bueno, voy a quitar esto para que nos podamos escuchar mejor. Claro, sí. Es un gusto que continúen con nosotros. Y bueno, nosotros estamos muy bien acompañados de una persona que sabe muchísimo de magueyes y de mezcal, ¿verdad? Bueno, sabemos un poco, no tanto como quisiéramos. Ok, pues bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos y me da mucho gusto también que otros oaxaqueños puedan conocer de las bellezas y de la biodiversidad, sobre todo, que existen en nuestro estado. Entonces, ¿qué les parece si vamos y me acompañan para que les presente el sendero interpretativo? Pero antes nos gustaría que nos platicara un poquito sobre a qué se refiere con esto de sendero interpretativo, para que las personas que nos están viendo en sus casas comprendan un poquito de qué es lo que vamos a hacer recorriendo este espacio. Claro que sí, con mucho gusto, Frida. Mira, el sendero interpretativo se refiere a un espacio donde puedes tener una colección de diferentes plantas. En este caso, nos hacemos referencia al agave, es un sendero interpretativo de agaves, es un agavetum, es un jardín de agaves que está organizado en cinco estaciones. Este proyecto es asesorado por el biólogo Matías Domínguez Lazo, con él estamos trabajando desde 2018. El maguey es una planta que es endémica o nativa de América, del continente americano, y se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Colombia. Pero en México, debido al tipo de hábitat que es más común aquí, que somos un territorio semiárido, aquí es donde mayor ha diversificado, se ha diversificado esta especie, y en México tenemos alrededor de 156 especies, de las cuales el 36% se encuentra en Oaxaca, pero además de que tenemos la mayor concentración de especies, también somos el estado con mayor endemismo, que el endemismo significa o hace referencia a plantas que se desarrollaron o que son únicas o que son nativas de ese lugar. ¿Y qué le parece si vamos entonces a comenzar con este recorrido para que nos acompañen y nos pueda explicar un poquito más detalladamente sobre cada sección que tienen dentro? Claro que sí, pues, si les parece, avancemos. Bueno, pues les decía yo que estamos organizados en cinco estaciones, esta es la tercera estación, esta es la estación de agave angustifolia. Agave angustifolia, el representante que conocemos todos, que seguramente nos hemos tomado, es maguey espadín. Pero maguey espadín es un agave que fue introducido a Oaxaca en la década de los 80, en el siglo pasado. Sin embargo, en Oaxaca teníamos nuestros propios angustifolias. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, uno de nuestros angustifolias son estos tres ejemplares que tenemos quiotando ahora, que el nombre común que reciben es el de maguey de lumbre. Maguey de lumbre es una especie que ha crecido en la Sierra Sur, en el distrito de Sola de Vega. Y este es, por ejemplo, una de las especies que dentro del proyecto LAMP tenemos de rescate. Se dejaron de cultivar y hoy día son especies que están de alguna manera amenazadas porque ya nos están propagando. Les decía en algún momento del recorrido también que los agaves son plantas monocárpicas. ¿Qué significa? Que una vez que llegan a su madurez sexual, del centro de la planta emerge un quiote, que parece un gran espárrago. Que es lo que podemos ver aquí en algunas de las plantas. Así es, y para que tengan una idea, este que tenemos aquí tiene aproximadamente cinco semanas de haber brotado. Y en tres semanas más, cuando tenga dos meses, habrá alcanzado la altura total. Y ya después de eso... Empiezan a crecer las ramas, que ahorita vamos a ver, podrán ver ahí atrás, tenemos otro quiote que sacó las ramas. Después de las ramas se extienden, se forman los botones, crece el botón. Y a partir de que el botón madura, inicia la floración. La floración dura aproximadamente un mes, cuatro semanas. Y durante cuatro semanas, por 24 horas continuas, estas plantas van a estar produciendo néctar, que va a servir de alimento para los polinizadores. Que en este caso específico, de las especies que florecen en esta época del año... ¿Cuáles son sus principales polinizadores? El principal polinizador de los agaves es el murciélago. Pero, curiosamente, estos murciélagos que polinizan, no solamente agabacias, sino también cactáceas, no son mexicanos. Vienen de Texas. Así que a estos sí no les importan los muros ni las fronteras. Son los únicos nectívoros que se alimentan por la noche. Estas plantas, las cactáceas, tienen un tipo de metabolismo que se conoce como metabolismo K. Que significa que son plantas que durante el día están dormidas, pero en la noche sin intercambio de oxígeno. Por la noche trabajan. Por eso es que estas plantas no pierden agua. Dentro del proyecto LAM tenemos un banco de semillas. Sería el primer banco de semillas de agave. ¿Con cada 100% en agave? Y en México tenemos los dos bancos de semillas más grandes que tienen en el mundial. Porque en nuestros bancos existen más de 100 especies resguardadas. Solo para México, ni siquiera es América, solo es México. Entonces, para que tengamos un referente de la importancia de guardar las semillas y nosotros propagarlas, es que cuando un mague crece en vida libre, de las más de 5 mil, 10 mil o hasta 20 mil semillas que puede dar, solo el 0.001% de esas semillas logra sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la propuesta del proyecto LAM? Que pasemos de ese 0.001% a un 30, 40, 50% de éxito. Sí, que sería increíble. Y que no es poca cosa, claro está. Sí, es muchísimo. ¿Y qué le parece si continuamos entonces a la siguiente sección? Que creo es donde nos hablará más específicamente sobre las semillas. Claro que sí. Vamos para que conozcamos las semillas. Pues bueno, como les decía yo hace un momento, una vez que ya los agaves alcanzaron el periodo de crecimiento del quiote, crecieron las ramas, luego los botones y ocurrió la fecundación o la polinización, comienza a crecer un fruto. En el caso de los agaves, el fruto donde crecen las semillas, nosotros le llamamos cápsulas. Estos frutos van a tardar por lo menos otros tres o cuatro meses en madurar y al término de ese tiempo la punta de la cápsula se va a abrir de esta manera. Cuando llegamos a este punto significa que la semilla ya es madura. ¿Puedo tomar uno? Claro que sí. Este viene cerrado y este ya viene abierto. ¿Y esto que cae ahí? Son las semillas. Cuando el agave crece de manera silvestre, esto sigue abriendo y cuando el quiote es movido por acción del viento, las semillas comienzan a hacer esto. Las semillas del agave se les conoce como semillas aladas. La razón, porque estas semillas tienen esta forma triangular y en esta forma triangular. Como alitas de insecto, ¿no? Como pétalos, correcto. Se les dice aladas porque por esta forma, bueno, vemos dos, ¿no? Estas negras que son las viables y todo esto es inviable. Sería el equivalente, fueron óvulos femeninos no fecundados. Los que son como café claro. No son viables, es correcto. Esta cubierta negra, que es la que protege al embrión, recibe el nombre de testa. La testa es lo que ayuda a que el embrión pueda terminar de desarrollarse y al momento en el que germine, en su interior contiene el primer alimento de esta planta, ¿sí? Que es eso mismo, ¿no? Son aminoácidos, ¿no? Es algo que la planta, en este caso los agaves que son de la familia de las monocotiledonias, la primera hojita que saca se llama cotiledón y el primer alimento que recibe está en el interior de la semilla. De la semilla. Ah, de la semilla. De la semilla. Entonces, esto germina, se enclava en la tierra, saca su primer raíz, con ese alimento que recibe, saca su primer raíz, se ancla en la tierra y comienza a crecer. ¿No? Pero para que tengamos una idea, por ejemplo, esta es una bolsa donde ya tenemos semilla seleccionada. ¿Todas son del mismo agave? Sí, esto es pura semilla viable, ¿vale? Y aquí tenemos la información. Les comentaba que Proyecto LAM persigue convertirse en un centro de investigación de agaves, pero sobre todo a que los guardianes de nuestros bancos de semillas somos nosotros, ¿no? En esta bolsa tenemos 255 gramos. Entonces, el dato que aquí me faltaría únicamente es saber el número de semillas, porque también damos el número de semillas de semillas. ¿Y dónde podemos ver las semillitas ya germinando cuando van creciendo? Ah, bueno, pues para eso habrá que ir al interior del vivero. ¿Quieres venir? Sí, claro. Pues vamos entonces. Vamos a continuar con algo que yo estaba esperando desde hace un rato ver, cuando ya hablábamos de las semillas, de todo este proceso, ahora ya estamos en la parte de la germinación, ¿verdad? Así es. Estamos en el semillero, de hecho. El semillero. Bien. ¿Qué tenemos aquí frente a nosotros? Bueno, aquí tenemos un semillero de agave marmorata, de maguey de cuela, también conocido como tepestate o pizomet. Y este es uno de los agaves que únicamente se propaga por semilla, ¿no? Pero hoy día también es una especie que es 100% silvestre y es una de las especies que es más valorada para la producción de mezcal. Por eso dentro del proyecto LAMP, esta es una de nuestras especies prioritarias. Ok. La reproducción de esta especie, pues es para nosotros muy importante porque el futuro del mezcal está en que conservemos, pero sobre todo que reproduzcamos magueyes, ¿no? Sí. Y para los que nos están viendo ahora y que seguramente van a querer saber un poquito más, estas semillas se sembraron en enero de este año. Ok. Aquí en este espacio se sembraron 3,000 semillas. Y para que nosotros podamos pasar a la siguiente fase necesitan pasar 5 meses en total. 5 meses. Así que como para mayo, estos magallitos van a tener ya 3 hojas. Ok. Ya se habrá formado una pequeña piña que va a ser como un cebollín miniatura. Eso va a permitir que ya pueda contener algo de agua y podamos llevarla ahora a la bolsa. Ok. En la bolsa, esta especie va a permanecer año y medio. Lo que significa que se van a ir a campo hasta el 2024, porque hasta el 2024 son casi dos años. Solo en esta especie, esta es la de más lento crecimiento, según lo que nosotros hemos observado. Pero además, a partir de 2024 habrá que contar quizás unos 23, 25 años para que esa planta esté lista para ser cosechada. De ese tamaño es el reto y el tiempo que hay que esperar para producir mezcal. Bueno, de este lado vamos a encontrar magueyes que están en la segunda fase. Acá atrás vamos a encontrar árboles para sembrar, porque necesitamos leña. Esto es algo muy importante. Para ser mezcal necesitamos cuatro cosas básicas. Es como nuestra mesa. Sí. Agave, agua, leña y personas. Por favor. Y estos son las cuatro patas de la sustentabilidad. Bien. Si no tenemos control en esas cuatro, no hay un equilibrio, esto se desbalancea y esto es un caos. Entonces, aquí no solamente propagamos magueyes, también propagamos árboles que están pensados para ser árboles que provean de leña. Claro. Ok. Y qué les parece si nos movemos ahora a la siguiente parte que es ya, pudiera ser la culminación de esto, la elaboración del mezcal. Vamos entonces al palenque. Por favor, Frida, vamos al palenque. Vámonos. Vámonos, Gabriel. En un palenque básicamente lo que vamos a conocer son las cuatro fases de producción de la bebida. Y lo que vamos a encontrar es parte de lo que ahora van a ver a nuestras espaldas, ¿no? Que dentro del horno siempre metemos diferentes especies de maguey, ¿no? Por ejemplo, el más común es espadín porque es una de las pocas especies que se cultiva y es la única que se maneja de manera intensiva. Las otras especies vamos a encontrar que es un cultivo, pues, por surcos. Hay algunas cuantas plantas por hectárea y en el caso de espadín sí hay hectáreas completas, ¿no? Entonces, dentro de un horno vamos a encontrar dos, tres, hasta seis diferentes especies, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos encontrando, sobre todo en el caso de los agaves silvestres. Entonces, esta sería la primera fase del proceso, la cocción. Y la cocción, pues, para que podamos como dimensionar por qué hay que cocinar a los agaves. Bueno, los agaves son plantas que tienen almidones y esos almidones solo se transforman en azúcares cuando pasan por un proceso de cocción o de hidrólisis. Dentro del horno permanece cinco días. Así que hoy estamos en el quinto día de este horno, por eso es que justo ahorita lo están sacando. Perfecto. ¿Y qué les parece si entonces vamos con el recorrido? Vámonos. Muy bien, y ahora nos encontramos en la segunda etapa del proceso de elaboración del mezcal. Y nos van a platicar un poquito de lo que pasa en este lugar donde nos encontramos ahora. Bueno, pues, como hablábamos, las etapas de la producción son cuatro. Esta es la segunda etapa y esta es la etapa de la molienda. En el caso de Santa Catarina Minas, por alguna razón histórica y también como parte de la identidad cultural, en esta comunidad no se utilizó, nunca se adaptó o adoptó más bien, nunca se adoptó este sistema de la taona. Entonces, en minas o se muele en canoa o se muele en desgarradora. La canoa es un rectángulo empotrado en la tierra donde depositamos esos trozos de maguey y la molienda la hacen dos personas que reciben el nombre de machucadores. Ok, son los que van a estar... Son los que usan el mazo, que es la madera grandota esta que pesa entre 15 y 20 kilos y con ese mazo aplastan. Lo que se busca en la molienda es desfibrar el maguey, hacer que se separen las fibras para que cuando agreguemos agua en la fermentación, se diluye el azúcar y de esa manera las levaduras puedan transformar el azúcar en alcohol. ¿Y qué les parece si ahora vamos a la tercera etapa del proceso de elaboración del mezcal? ¿Vamos? Bueno, por favor. Estamos en la tercera etapa ya, que es la etapa de la fermentación. Platíquenos de qué se trata esta etapa. Bien, una vez que ya hemos molido el maguey, una vez que ya lo hemos machacado, ya sea con mazos o en la desgarradora, la fibra es traída a esta área y es depositada en estas barricas de madera que reciben el nombre de tina. En Oaxaca hay diferentes materiales en los que se puede fermentar. La madera es la más común, pero también hay una comunidad donde se fermentan cueros de vaca y hay otras comunidades donde se puede fermentar en ollas de barro. Pero la gran mayoría del estado fermentamos en madera. Las levaduras naturales, las levaduras nativas, llegan y comienzan a reproducirse en el maguey. Eso genera un calor importante, lo cual es el indicador para posteriormente agregar agua. Este tipo de fermentación natural, que hoy día está muy en boga en el vino, los vinos naturales que además tienen un precio mucho más elevado que el resto, en el mundo del mezcal esta ha sido la forma principal para producirlo. Eso significa que la fermentación va a durar un poco más, va a tardar de 8, 15, hasta 20 días, dependiendo de la temperatura que tengamos, pero también los sabores van a ser más complejos. Entonces, les decía yo que una vez que ya trajimos el maguey molido a esta área, lo único que vamos a hacer es agregar agua, mezclar con ayuda de una madera, y va a cambiar la composición, la parte fibrosa se va a ver al fondo de la tina y en la parte de arriba va a emerger la parte pastosa o el corazón del maguey y eso va a formar un sello que va a impedir que ingrese más oxígeno a la tina, pero también va a proteger el fermento de la contaminación. Si arriba llega un animalito, un bichito, pues no importa porque eso no va a tener contacto con el fermento. ¿Es el sello que tenemos aquí? Así es, nosotros a esto le llamamos masa. Ok, nos estaba platicando hace un minuto porque notamos algo en cada una de las tinas que es esta cruz que tienen en el centro y nos comentaba que aquí en Oaxaca existe una particularidad en la que se encomiendan a diferentes santos, a diferentes... ¿Cómo funciona esto? ¿De qué se trata? En el caso de Oaxaca, todos los palenques están encomendados a un santo patrón, en este caso es la Virgen de Juquila, que es una de las vírgenes más famosas en nuestro estado. Este palenque se llama la Concepción. Y a lo largo del proceso vamos a ver varios símbolos religiosos, principalmente la cruz. Por ejemplo, en el horno, al momento que ya terminamos de poner la tierra, se coloca una cruz en señal de pedir que la cocción salga bien. En la fermentación, esa crucecita que ves, la colocamos una vez que se agregó el agua y se mezcló. Ponemos esa cruz nuevamente como símbolo de pedir porque la fermentación sea buena. Y en todos los palenques de Oaxaca vamos a encontrar santos. Y cada palenque está encomendado a un santo. Ok. Pues, ¿qué les parece si entonces continuamos con la última parte del proceso de elaboración del mezcal? Me parece perfecto. Por favor, platíquenos cuál es el proceso que se vive en este lugar. Bueno, una vez que ya está fermentado completamente el maguey que se puso en la tina, ese fermento que recibe el nombre de tepache es traído a esta área para ser depositado en la olla. ¿Me ayudarías, Gabriel, a levantarla? Claro. Esta pieza que va a levantar Gabriel se llama resollano. Es una olla de barro que está desfondada en la parte de abajo. Si lo alzamos tantito. Oh. Es un tubo. La podemos poner aquí si buscamos. Ok. Y en el interior hay una olla enterrada que es como la que tenemos acá. Como esa de allá. Ajá. Esa olla está enterrada, es la que recibe el jugo, pero además en el caso de Oaxaca es importante mencionar que destilamos jugo y fibra. ¿Sí? Entonces, esa nota de maguey cocido que percibimos al momento de tomar un mezcal, pues tiene que ver con la forma en cómo lo destilamos. En otras partes del país solo destilan el fermento, no hay fibra. Ok. Entonces, ¿cómo funciona este destilador? En la olla de abajo depositamos el jugo y la fibra. Ok. Una vez que hemos llenado esa olla, vamos a montar la segunda olla. ¿Me ayudarías nuevamente, Gabriel? Eso, perfectamente bien. En el interior, Gabriel, hay una cuerda. ¿La alcanzas a ver? Sí. Esa cuerda va a soportar esta cucharilla de madera. Ok. Suéltala al revés. Así. La soporta, así es. Y esta punta la vas a conectar con el carrizo, pero por dentro. Ok. ¿Ya lo viste? Sí. Ok. Listo. Una vez que nosotros aplicamos calor, metemos la leña y encendemos el fuego, el alcohol se comienza a evaporar. Una vez que el alcohol se evapora, sube a través de la segunda olla y cuando ese vapor o ese alcohol en estado gaseoso llega a la superficie, va a chocar con el caso que va a servir como condensador. Ok. Va a pasar del estado gaseoso al estado líquido, se va a transformar en mezcal. Va a escurrir una gota que caerá a la cuchara y esa cuchara lo sacará al exterior a través del carrizo. Excelente. Para que sea mezcal necesita dos destilaciones. Entonces en la primera destilación destilamos fibra y jugo. El líquido que obtenemos le llamamos chiche común u ordinario. Ok. Ese chiche común lo vamos a separar y vamos a dar una segunda destilación. En la segunda destilación vamos a fraccionar cuatro alcoholes. El alcohol que tiene una mayor concentración le llamamos punta o cabeza. De ahí la fracción más importante es el cuerpo o corazón. Sigue la cola y finalmente hay un residuo al que le llamamos inguiche. Ok. El inguiche no tiene ningún uso más que para lavar el piso. Es muy ácido y eso más o menos ayuda con la limpieza. De ahí la cola la separamos y en la actualidad el único uso que le damos es para lavar nuestras botellas. Y lo que se envasa, lo que conforma el mezcal es el corazón, el cuerpo corazón, que es una fracción que va entre los 49 hasta 62% de alcohol y eso es lo que tenemos ya una vez que se cerró ese lote o ese batch, lo ajustamos, el grado, ajustamos el grado alcohólico y entonces lo podemos envasar. Este destilador técnicamente se conoce como destilador filipino. Ok. Y es la característica, este sistema de destilación es muy característico o es lo que hace la distinción de un mezcal minero, que es el nombre que se le da por su origen a los mezcales que se producen en esta comunidad, en Santa Catarina Minas. Una de las cosas que se hace en esta parte es pues entrenar el olfato, porque es a través del olfato como definimos cuando deja de ser punta y pasa a ser cuerpo, o cuando deja de ser cuerpo y pasa a ser cola. Y de ahí, ¿cuándo deja de ser cola? Para ser indiche. La gente seguramente dirá, bueno, ¿y eso cómo es? Bueno, pues conforme evoluciona el alcohol van cambiando las notas aromáticas. Bien. Pasamos de, por ejemplo, la punta, que es donde está la mayor concentración de metanol, son aromas que pueden ser como a plástico, a solvente, ¿no? Eso lo separamos. Entre el cuerpo y la cola es la acidez, que esa es una nota muy característica. Y no sé si han visto, seguramente sí, hay algo que ahora como en el argot mezcalero es muy usado, que es poner una gotita de mezcal, frotarlo en la mano y oler. De huele. Bueno, pues eso que ahora muchos hacen y que no saben de dónde salió, salió de los palenques, porque justo esa es la forma en cómo nosotros podemos identificar los aromas. Excelente. ¿Y qué les parece si ahora que ya conocemos todo el proceso para la elaboración del mezcal, pues no sé qué opinan ustedes, pero a mí se me antoja probar el producto final. Pues es que eso es lo que todos esperamos. Eso era lo que veníamos esperando. Pues vamos. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Y si organizan también algunos eventos? Claro que sí, Gabo. Pues miren, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba realminerooficial o realminero. Pueden, a través de las redes sociales nos pueden contactar para solicitar una reservación. También nos pueden mandar un correo a info arroba realminero.com.mx Los recorridos están abiertos al público de lunes a viernes, pero sí es muy importante que hagan su reservación a través de cualquiera de estos medios que ahora mencioné, porque solamente se hacen dos visitas al día, ¿no? Y esto es con la finalidad de que quienes nos visitan, pues puedan disfrutar del espacio, puedan tener el tiempo suficiente para preguntar, para sentarse a tomar un mezcalito, y sobre todo para apreciar de una manera, de una perspectiva diferente lo que implica el mundo del mezcal. Claro, y la verdad es que tuvimos la oportunidad de conocer todo el espacio, desde el sendero interpretativo que fue al inicio del recorrido, hasta todo el proceso de elaboración del mezcal. Tuvimos la oportunidad de conocer a las personas que forman parte del equipo, que esta es una empresa familiar, y pues ahora estamos teniendo la oportunidad de degustar un buen mezcal. Y como ya saben, tienen la oportunidad de visitar estos lugares que estamos recorriendo nosotros, pueden seguirlos a través de todas sus redes sociales, conseguir ahí la información y venir a vivir una experiencia como la que nosotros estamos viviendo. Y pues es momento de decir que si te sientes un poco mal o te sientes sin dinero, mejor tomate un buen mezcal, pero que sea real minero. Y bueno, esto es Oaxaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!